El deterioro y la baja producción de las industrias básicas y el sector agropecuario en Venezuela genera una reducción en la oferta de materia prima nacional, situación que empuja a los industriales a declararse en emergencia, puesto que sin materia para procesar se quedan paralizados. Tal es el caso de Industrias Diana, quien alertó que se le agota su inventario y el crudo de soya, su principal insumo para la elaboración de diferentes productos de uso industrial y comercial. Tampoco tienen aceite de palma, apenas les alcanza para unas ocho semanas. Además de suministrarle material a empresas de detergentes y untables de la región caraboveña, Industrias Diana produce 18.000 litros diarios de aceite y 4.000 paletas de manteca por jornada. Para ver TVNoticias.com, Andrea Flores.